¿Qué es Oracle? De compañías, sobre todo basadas en cloud, ya que Oracle cuenta con todo el stack que va desde el IaaS, PaaS y SaaS, o sea, la infraestructura, las plataformas y las aplicaciones de software que están todas basadas en la nube. Dentro de esas aplicaciones hay unas que son específicas para marketing y esos son el portafolio que llevo yo. Antes de venir acá, Samuel me dijo, bueno, ¿puedes hablar de algo relativo al Lifetime Value? Pues sí, hay cosas que se pueden hacer a través de nuestra tecnología para mejorar el Lifetime Value. Primero, para poner un poco de los conceptos claros, Lifetime Value, todos sabemos, es lo que un usuario va gastando a lo largo de toda su vida. Hoy compro tres, este compra cinco, este por uno, este por dos, este por dos, pues este usuario de acá, su Lifetime Value es de tres, este es de cinco, este es de uno. ¿Qué pasa con este de uno? Pues ese es el problema que podemos ayudar a solucionar. Y para ponernos un poco en perspectiva, algunos datos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 500 billones de impresiones hechas por los usuarios cada vez, impresiones de producto. Quiere decir que los usuarios están hablando acerca de un producto, hablando entre ellos, están teniendo información, están buscando a través de las redes sociales, están buscando a través de blogs, de internet, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué quiere decir? Que hoy en día el usuario es el que tiene el poder de decisión, porque cuando ya se acerca a la marca, ya está al 60% de su proceso de toma de decisión. No es como antes, cuando el proceso empezaba, cuando había una awareness y lo vamos acompañando a través de todo ese proceso, hasta que después compra. Esto era antes y esto es ahora. El usuario, cuando llega acá, prácticamente ha tomado la decisión de compra. Y si nosotros no hemos estado desde este momento presente acompañándolo, muy probablemente, bueno, puede que nos escoja, puede que no nos escoja, pero será más una cuestión de suerte. A todo esto vamos a agregar una serie de datos de la problemática, de los retos que tienen los directores de marketing y de e-commerce hoy en día. Y estos números nos cuentan esa historia. El 78% es el número de usuarios que reportan tener una experiencia fragmentada. Quiere decir que no están teniendo una conversación coherente con la marca. Y esto al final lo que pasa es que no compran, no escogen a esa marca. ¿A qué me refiero con una conversación coherente? Que este usuario está recibiendo mensajes por todos lados, mensajes contradictorios, porque no hay un lugar que centralice esa información del usuario y que coordine todas estas comunicaciones. Ahora más adelante os explicaré en qué consiste esto. Después, los directores de marketing, solamente hay un 20% que asegura que puede calcular el ROI de todos sus canales de marketing. La contraparte es que el otro 80% no tiene la seguridad de calcular el ROI de todos esos canales. ¿Y qué problema trae esto? Que si no puedes defender el ROI de los canales en los que estás invirtiendo para atraer tráfico después de que se conviertan en tu página, es muy difícil defenderlo con aquellos que tienen que aprobarte estos presupuestos. Y todo esto viene a complicarse todavía más con una explosión de 50 veces la cantidad de datos que tendremos de aquí al 2020. Cuando José Luis hablaba, yo estaba pensando datos, todos estos datos, que es lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas. El dato al final es bueno, el dato es nuestro amigo. Hay que saber usarlo, hay que tener cuidado con todos los temas legales. Pero el dato lo que nos va a dar es un conocimiento del cliente. Un conocimiento que nos permitirá saber más quién es que lo que quiere, en qué momento lo quiere, y para que nosotros podamos comunicar en el momento adecuado con este cliente. Y al final, bueno, es una experiencia un poco fragmentada, rota de marketing. En el estudio de Forrester, donde dice que el 82% de las empresas no tienen una visión centralizada de todos sus datos. Esto viene relacionado a, si no tienes centralizados los datos, cómo puedes hacer que tus diferentes departamentos trabajen juntos y coordinados en los momentos en los que hablan con tus clientes. Entonces, tratar de tener una conversación coherente. Cada vez salen más canales. Dentro de esos canales hay más y más aplicaciones que se tienen que usar. Y dentro de esas aplicaciones empieza a haber equipos que se dividen en silos. Quiere decir que el equipo de CRM está muy centrado en lo que está haciendo, pero probablemente no sepa que mientras está preparándose para lanzar su próxima campaña, el equipo de SEM o el equipo de móvil probablemente está repitiendo los esfuerzos para atacar a ese mismo usuario. Esto es una de las consecuencias que tenemos. Y es que los usuarios, nosotros toda esta disfuncionalidad que hemos creado, se la transferimos a los usuarios. Y empezamos a mandarles mensajes a través de todos los canales. Y pongamos un ejemplo. Aquí hay, este es Carlos, es una persona que quiere comprar maquinaria pesada. Se mete a la página del vendedor, pide una quote. Después de tres, cuatro semanas de haber sido bombardeado otra vez con publicidad sobre esta maquinaria en específico que quiere recibir, recibe una quote, pero ya es demasiado tarde, él ya ha tomado una decisión. ¿Cómo podría ser este journey? De una forma en la que el usuario se siente identificado con la marca. Pues empezamos desde el usuario desconocido. Vamos a ir utilizando precisamente datos de gente que no son clientes nuestros. Los vamos a atraer, los vamos a enamorar con nuestra marca para que al final terminen su proceso de compra con nosotros. Sabemos que nuestro prospecto ideal es un VP dentro del sector de construcción, está interesado en equipo. ¿Qué hacemos? A través de un DMP construimos una audiencia de perfiles similares a los que sabemos que son nuestro comprador inicial y pasamos de hacer un marketing de escopeta de voy a disparar a ver a quién le doy, a hacer una cosa mucho más segmentada e ir con el rifle de sniper. Vamos a atacar al tipo de persona que sabemos que es nuestro comprador habitual, que nos trae un retorno de inversión más alto sobre cada euro que estamos gastando en los diferentes canales y lo traemos a nuestra página. Llega a nuestra página. Como ya sabemos más o menos qué es lo que le gusta, podemos personalizar el contenido de esa página a cada uno de los usuarios. Podemos hacer una personalización uno a uno a miles de usuarios, o cientos de miles de usuarios que visitan nuestra página. Porque tenemos esos datos de quién es y qué es lo que está buscando. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a nuestra página podemos analizar todo este comportamiento. A lo mejor vemos que no quiere comprar un bulldozer, quiere comprar otro aparato un poco más específico. La próxima vez que vuelva a nuestra página tendremos algo preparado mucho más específico para él. Lo alimentaremos con contenido relevante, lo invitaremos a suscribirse a nuestra newsletter. En ese momento se suscribe y pasa de ser un usuario desconocido a un usuario conocido. Una vez que está dentro de nuestro programa de CRM podemos orquestar una serie de campañas donde diseñamos un árbol de decisión en el cual vamos a ir determinando qué mensaje se va a mandar a cada uno de los públicos objetivos que tenemos, qué pasa si responde o si no responde a esta comunicación, con qué lo seguimos atacando y si es alguien que no va a convertir lo pasamos a otra lista para no estar haciendo un batch and blast de enviar siempre la misma comunicación a toda mi base de datos, sino ser una cosa mucho más segmentada. Llega un momento en el que este usuario ha llegado a un cierto nivel de interacción con la marca. Hay un proceso de lead scoring que para cosas más para un sector B2B en el que se requiere una atención más personalizada, en el que una gente te llame y te convenza, lo que haces es pasar un lead, pero un lead que está mucho más cualificado con todo el historial de las interacciones que ha tenido con el departamento de marketing y esto hace que la conversión con el departamento de ventas sea mucho más amplia. ¿Y qué pasa? Una vez que ha comprado, ya sabes quién es y lo mantienes alimentado con contenido relevante para él y haces que este... Voy a saltarme estas slides y hacemos que este proceso que veíamos, que era un funnel que termina con la compra, lo convirtamos en un loop infinito donde empezamos atacando a usuarios desconocidos, les ofrecemos contenido relevante, entran dentro de nuestra base de datos de usuarios conocidos, al final terminan comprando y después de este proceso de compra lo seguimos alimentando con contenido para que este usuario que ha comprado una vez, la próxima vez que quiera comprar nos tenga en cuenta nosotros porque somos la marca con la que ha estado interactuando, con la que entiende que el mensaje que se le envía es el que está buscando y esto al final provoca que el lifetime value de esos clientes sea mucho más elevado. ¿Qué hemos hecho? Algunos casos interesantes. Tenemos a Samsung en Francia, Samsung para la línea B2B, donde había una desconexión entre el departamento de marketing, las acciones que hacía marketing y las acciones que después estaba tratando de cerrar el departamento de ventas. Al unificar toda la información del CRM y de las acciones y las interacciones que tiene con la web, con el email y con los otros canales de comunicación de la marca, en el momento en el que este lead scoring determina que este usuario tiene un nivel de interés suficiente o que está mucho más caliente para convertir, lo pasan al departamento de ventas, donde va a haber toda la información de las interacciones, si ha descargado algún PDF, si ha estado viendo la página X número de veces, cuáles son los cimes que ha recibido, cuáles son las interacciones que ha tenido y esto da mucho más insights al departamento de ventas para que la conversación con ese cliente sea más interesante. A todos nos ha pasado que hablamos, no sé, a nuestro banco, a la compañía de teléfonos y dice, o lo voy a transferir con el departamento de no sé qué. Y te transfieren y tal vez ese departamento no tiene ni idea de todo lo que tú has estado diciendo. Esto genera frustración y genera que tengas un descontento con la marca y en algún momento te plantees no seguir con ellos. Pero si sientes que hay un historial que esta marca te entiende y que te ha seguido en todo tu proceso, no te vas a complicar la vida yéndote con alguien más. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues bueno, han aumentado ocho veces la contribución al pipeline que generaba marketing a ventas. Han aumentado siete veces la conversión de los leads y todo esto ha sido absorbido por el departamento de ventas en tan solo seis meses. Cuando hablamos de implantaciones de tecnología siempre pensamos que son proyectos que pueden tardar años. Años no solamente para implantarse, sino para que sean absorbidos porque al final implica un cambio dentro de los departamentos. Pero cuando ven los beneficios que puede traer es mucho más fácil que esas opciones sean más rápidas. De nuevo, un cliente también del estilo. Tienen un tipo de cliente que cada cliente es único. Cada cliente configura su ordenador de una forma muy especial. Por lo cual, una comunicación masiva donde mandaban a toda su base de datos un mismo tipo de contenido o con unas segmentaciones muy básicas no estaba trayendo los resultados adecuados. Necesitaban hablar con sus clientes de una forma más personalizada. Más uno a uno, pero que sea obviamente escalable. ¿Cuáles son los resultados? Primero, la solución ha sido integrada a una solución de cross-channel marketing en la que van a orquestar también las comunicaciones de e-mail, de display, con la web, etcétera, etcétera. Y también van a alimentarlo con datos del mercado. Datos de terceros para enriquecer los atributos de los clientes que tienen. Pero quieren saber todavía más sobre ellos para que cuando envíen estos correos sean mucho más personalizados y tengan una lógica. ¿Resultados? Pues un incremento de 124 veces en el revenue. Esto es mucho. Y bueno, de nuevo no creo que partiera tampoco de una base muy baja porque es una compañía muy establecida. Un open rate de un 65% dentro de sus newsletters. Todos los que están aquí que tienen una relación con el departamento de marketing sabemos que un open rate 10% puede darte de hacer palmas con las frejas. 65%, 61% click-through rate dentro de estos e-mails. Estos son los resultados cuando la conversación es coherente con los usuarios, cuando reciben un mensaje que tiene sentido con lo que ellos están buscando. Al final del día todos nosotros recibimos miles de e-mails. Algunos de ellos abrimos, algunos de ellos damos click. Es cuando ese mensaje coincide con lo que nosotros queremos. Otra historia. Bueno, tengo muchas. Esta será la última para ya no seguirlos aburriendo con historias. Tivoli es un parque de atracciones que está en los países nórdicos. Tenían una fragmentación entre el departamento de IT y el departamento de marketing. Las acciones no estaban coordinadas y lo que querían era dar una experiencia mucho más consistente a todos sus usuarios. También, como todos nosotros, una cantidad limitada de recursos para poder implementar nuevas acciones, por lo cual necesitaba una solución que fuera escalable. ¿Cuál ha sido la solución? También, pues, integrar una plataforma de omnicanalidad de marketing y mejorar la personalización, no solamente a través de los e-mails, sino también a través de la web. Para que cuando esos perfiles que ya conocen, que han sido clientes en algún momento, ya saben las preferencias que tienen. Entonces, esa web tendrá un mensaje que será mucho más afín a lo que ellos están buscando y, por consecuencia, al final, convertirán mucho mejor. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues, 41% de mejor en las ventas online y un 42% en el revenue que venía de unos kioscos self-service que utilizan para hacer ventas. Y, bueno, hay unos cuantos más al final. Siempre son resultados que son muy interesantes. Luego os mandaré un link a todos vosotros con los casos de estudio que tenemos por industria, por si queréis indagar más con algo que sea más afín a vosotros. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.